Hoy te cuento de una vez Tu descanso es en la cama de mis pies Hoy te cuento de un, dos, tres Despacito, un descanso sin estrés Dime si hay otro lugar Para dejar a mi corazón Mi corazón, dime que soy Mejor porque no, cabalo los dos Si tú quieres que no, tú quieres que no, tú quieres que no se teeries Si tú no te quieres, no es tu cuerpo que noalinamos Si tu quieres que no, no quiero, no te lo quiero Vente pa' acá Vente pa', vente pa' acá ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!